evidentemente los siete votos, perdón, los siete escaños que perdería Ayuso no sería presidenta de la Comunidad de Madrid. Por eso he estado, siempre que he tenido ocasión, y me lo vas a permitir una vez más, haciendo un llamamiento a todos aquellos votantes de Vox en Madrid, que han votado a Vox en Madrid, con un servidor que, sin embargo, creemos que Díaz Ayuso es la mejor opción como presidenta de la Comunidad de Madrid, no el PP, sino Díaz Ayuso, que además ya está marcando distancias, que voten ustedes a Vox, aunque el corazón les pida votar a Ayuso, porque es la manera mejor de ayudar a Ayuso. Dicho esto, el problema más grave, y al cual aparentemente no le están prestando la menor atención ni el PP ni Vox, es el fraude electoral. Miren ustedes, les voy a decir los hechos y juzguen ustedes por ustedes mismos. El Partido Socialista, Iván Redondo, que de tonto no tiene un pelo, y 100 personas que están a su alrededor con un presupuesto de más de 20 millones de euros, tiene una lista de 1,3 millones de personas que no han votado jamás en Madrid en ninguna votación en los últimos 20 años. 1,3 millones de personas. Bien, por otro lado, el tema de la votación ha ido pasando desde la votación presencial, el que tenían que identificarse, hasta el decreto ley del año 2020, donde no tienen ni que identificarse ni nada por el estilo, que pueden llamar a correos y les mandan un motorista para que vaya a buscar la papeleta a su casa. Bien, es perfectamente posible, por lo tanto, que estos motoristas que ya los ha contratado, el presidente de Correos, que es un sicario de Sánchez, ha contratado a 735 personas para ayudar, entre comillas, en la votación de la Comunidad de Madrid, este motorista le pueden coger y le llaman de tal sitio y no le dan un voto, le dan una saca de votos, con los nombres y apellidos de las personas que no han votado jamás. Esto lo lleva a correos y ahí se reparte en las distintas meses electorales. O sea, usted teme que pueda haber fraude electoral por el voto por correo. Bueno, estoy absolutamente seguro, pero vamos a ver, aquellos que dicen que no o no le dan importancia, es que son más tiernos que el día de la madre, pero si estamos hablando de un nido de víboras, ¿ustedes se creen que el Partido Socialista, teniendo esta lista de un millón trescientas mil y correos a su servicio, va a permitir ni por un momento que gane la derecha? Además, fíjense una cosa, y con esto termino, podrían hacer una cosa muchísimo más sutil, de lo cual es precisamente la especialidad de Iván Redondo. Ni siquiera tendrían que asignarle esos votos de abstencionistas al Partido Socialista. Bastaría con que se los asignaran a Ciudadanos. ¿En qué cantidad? En la cantidad necesaria para que Ciudadanos supere el 5% del voto. En ese caso, Ciudadanos tendría siete escaños, y esos siete escaños darían la vuelta al tema. Porque con siete escaños de Ciudadanos, Isabel Díaz Ayuso no gana las elecciones, que irían a la izquierda. ¿Quién les dice a ustedes que la traidora de Arrimadas, que está desesperada, porque si no saca nada a Madrid se tiene que ir a su casa? El psicópata de la Moncola nos lo ha dicho, oye Inesita, mira, yo te garantizo a ti que tú no tienes que irte a tu casa, te garantizo que vas a sacar más del 5% del voto, pero tú a cambio me vas a votar a mí.